Música Diputada, bienvenida Gracias, mi amor, feliz de estar aquí con todos ustedes Encantada, Faride Gracias Bueno, bienvenida a Siendo Néstos Me encanta, me encanta este set, me encanta, está muy chulo ¿Te gusta? Me gusta, me gusta Bueno, que tú me lo digas, a mí me alegra Me gusta Me alegra por muchas cosas, siéntate Bienvenida Gracias Te lo digo porque, bueno, mucha gente lo sabe Esta fue tu casa durante varios años Sí, claro que sí, claro que sí Y cuando comenzó el proyecto de NCDN Estuvimos aquí desde el principio Una experiencia muy, muy interesante Donde ganamos muchos amigos ¿Y enemigos? No No, en esa época no No creo Que yo supiera, por lo menos no Pero sí, fue una experiencia muy bonita Y que nos ayudó mucho En una parte del periodismo En la que nos habíamos incursionado Pero muy bien Pero Faride, ¿cómo te hiciste ese salto? Porque tú empezaste Estudiaste derecho Sí En la Pucamayma Ejerciste derecho Estuviste en varias oficinas de abogados Sí Pero también decidiste Incursionar en la comunicación social Estudiaste comunicación Y entonces Estuve revisando algunas publicaciones Y me causó mucha gracia Porque colocaste en tus redes Ahora las entrevistas son así, señores Uno, gracias a Dios A uno le dan material A través de las redes sociales A través de las redes, sí Y entonces Faride colocó una fotografía Que decía Algo así como que Mi primer trabajo A los 15 años Con Nuria Piedra Ajá Así fue En unas vacaciones del colegio Yo recuerdo Antes de entrar a la universidad Tía Nuria me contrató Yo era asistente de producción Nuria y mi familia Tienen una relación muy cercana Es una tía Somos prácticamente familia Es la madrina de dos de mis hermanos Mi mamá es la madrina De Will, de su sobrina Y bueno Y ese fue mi primer trabajo Yo recuerdo que ganaba En esa época 750 pesos Si no me equivoco Y me lo pagaban quincenal Y tengo incluso la fotografía Del primer cheque Que fueron 400 y algo Recuerdo que teníamos La oficina en Color Visión Ajá En la parte de atrás Era pequeñito, pequeñito Nuria en el 9 Y en esa época También se hacía doble filo Que era un programa diario De panel Donde se invitaban A varios expertos Y teníamos público A veces salíamos A buscar estudiantes de la UAS Para que nos acompañaran Y que el centro se viera vacío Entonces sí Yo siempre Yo me gradué muy joven Yo a los 20 años Era abogada ya Entonces también hice La carrera de comunicación No la terminé La comencé En la Universidad Autónoma Luego ya me quedé Más para el área del Derecho Pero nunca empecé Para la comunicación O sea yo recuerdo Que también a esa edad A los 16, 17 años Tuve mi primer programa de radio En una emisora evangélica Nunca se me olvida Y yo salía de la Pucamayma A las 6 de la tarde A hacer el programa de radio Una hora Y regresaba Entonces Y volvía Y pedía permiso En la clase Y decía Profesor me voy a ausentar Tengo un programa de radio O sea que yo siempre estuve En la comunicación Y luego a través de la política Ocupé Siendo muy jovencita Espacios dentro Del departamento de comunicaciones Del partido revolucionario dominicano Que era el partido El PRD El partido de tu casa Ajá Exacto Donde yo nací Me crié y todo Y después de ahí Entonces pues ya el propio partido Me enviaba Ya sobre todo en la campaña 2007, 2008 Por ahí Nos enviaba como vocera oficial A los diferentes medios de comunicación Y o sea que nunca fue Yo nunca estuve muy separada Yo recuerdo además que muy chiquita Yo vivía con un micrófono en la mano Cantando O haciendo locuciones Esto O sea ya era la maestra de ceremonia De todos los actos De los colegios donde yo estuve O sea que siempre fue O sea fue natural Sí, fue muy natural Yo me crié Entre la política Entre cabina de radio Canales de televisión Donde papá también participaba Y entre la Universidad Autónoma De Santo Domingo O sea que yo tengo Una mezcla de todos Tienes una mezcla Sí, y por supuesto Entre los colegios culturales Mira Faride Este programa se llama Siendo Honestos Sí Durante toda la semana Yo creo que tú debes ser Una de las mujeres Y una de las políticas Que debe ocupar Más centimetraje En la prensa nacional En los últimos meses ¿Y por qué lo digo? Porque definitivamente Has llevado adelante Una serie de denuncias Que hay que meterle la lupa Que quizás la gente Con el recorre del día No se ha puesto A revisar con detalle Y por eso creo Que la claridad Es muy importante Hay gente que te ha Bautizado con el Ahora los papeles de Faride Los papeles de Faride ¿Quién le gusta Los papeles de Faride? Yo creo que falta Gracias a la SAI Se pegó los papeles de Faride En esta última investigación Que realizamos Esa investigación Tú dices que Ocupó durante Casi un año Casi un año Sí, claro ¿Cómo empezó? Porque las investigaciones Empiezan a veces Por voluntad propia Y hay veces Te lo digo Porque en mi caso particular En algún momento Que hice investigación Alguien me dijo Ponle el ojo a esto No me dieron más datos Sino simplemente me dijeron Ponle el ojo a esto A veces te llega De que pongan el ojo a esto Esto no Esto fuimos nosotros Cuando digo nosotros Parte de mi equipo y yo Tú sabes que Desde que yo llegué A la Cámara de Diputados Como miembro de la Comisión de Hacienda Sí Nos cayó en la mano Una solicitud de endeudamiento Para financiar el proyecto De la central termoeléctrica Punta Catalina Correcto Entonces inmediatamente Tomamos el expediente Nos dimos cuenta De que había serias irregularidades Y comenzamos a estudiar Muy profundamente Lo que era Punta Catalina El financiamiento Que había tenido en principio Cómo se había dado Y a través de cuáles compañías Cuando es el escándalo De Odebrecht No había Todavía tenido el impacto En la República Dominicana Eso fue apenas Septiembre-Octubre Del año 2016 En diciembre del 2016 Específicamente El 22 de diciembre Es que El escándalo Impacta Someramente A la República Dominicana Y luego A partir de ahí Nos damos cuenta De la vinculación De este personaje Nefasto En la República Dominicana Asesor del presidente Medina Joao Santana Quien era no solamente Su colaborador Sino que era una persona Muy importante Para su campaña presidencial En el 2012 Y que había sido reconocido Incluso por él públicamente Y que luego Sigue contratado Por el Estado Dominicano Y que sigue Trabajando Para asesorar al presidente En su campaña reeleccionista Hasta que sale del país En enfrentar La justicia brasileña Cuando vimos esto Recuerdo que estábamos En la oficina Y nosotros Estamos muy involucrados Estamos haciendo Desde ese momento Una especie de auditoría A lo que es El sistema eléctrico nacional Y yo recuerdo que Era un compañero Que estaba conmigo Y yo decía ¿Y qué pasa si Estas personas siguen Cobrando en el país? Y yo dije Bueno vamos a preguntar Y vamos a preguntar Y preguntamos Y parados En la ley Del libre acceso A la información pública Nosotros enviamos A la Contraloría A todas las instituciones Del Estado A todos los ministerios Del Estado Les solicitamos Como abogados que somos A través de una instancia Que nos otorgaran Constancia De las contrataciones Que habían hecho Si las habían hecho Con estos dos personajes Incluidos Las dos compañías principales Polis Caribe Y Sinanar 2013 Y que de haber existido Algún tipo de contratación Pública Nos indicaran Los contratos Los montos Y las facturas A pagar Ninguna institución Nos respondió Solamente el DICOM O la DICOM Y el Ministerio Administrativo De la Presidencia Y nos respondieron A medias Porque nos permitieron Una comunicación Que nos decían Si hubo contrataciones Estos son los números Delibramientos No lo que le habíamos solicitado En franca violación A la ley Sin embargo Como nos dieron Los números Delibramientos Decimos que vamos a hacer ahora Yo recuerdo que traté De tener acceso Al sistema De inteligencia financiera A ver si me salían ahí Los montos pagados Los contratados Y los conceptos Que no estaban detallados No pudimos tener acceso Entonces dije Bueno Pues vamos a hacer Una carta A la Contraloría General De la República Que es donde Tienen que quedar constancia Estos libramientos Y si hay registro de contratos Que nos los remitan ellos La Contraloría Efectivamente Nos respondió También a medias Porque no nos dio Parte de los libramientos Que eran del 2013 Que ellos Si nos habían otorgado Sin detalle Y con eso Comenzamos a trabajar Comenzamos A ver las ilicitudes Que pudieron haber existido Las colindancias Políticas Que estaban Dándose en ese momento Las fechas Los montos de pago Los conceptos Las violaciones Las violaciones a la ley De compras Y contrataciones Y dijimos Bueno Como ya se han sometido Dos denuncias Ante el Ministerio Público Y como estamos En el Congreso Y uno de los roles Del Congreso Es fiscalizar Vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Dentro del foro legislativo Vamos a solicitar A partir de toda Esta evidencia Que tenemos Que se designe Una comisión De investigación Especial Para estas contrataciones Públicas Que hemos obtenido De manera oficial No oficiosa Y eso ya Desencadenó En todo lo que ustedes saben Porque hay una piel Muy sensible Dentro del gobierno Y sobre todo Dentro del Congreso Nacional De no aceptar Ningún tipo De cuestionamiento Y de tratar De enfrentar Todo lo que ellos Entiendan Que es hacer A sus intereses personales Cosa que a mí Me tiene sin ningún cuidado Y sin temor Porque estoy cumpliendo Con un rol Que es el rol Que me manda La Constitución De la República Y lo estoy haciendo Conjuntamente Con tres colegas más O sea que Nada Al final la sociedad Y todo el mundo Pudo ver Y estamos a espera De seguir Insistiendo Insistiendo Seguir Vamos a continuar Claro Y seguimos investigando Otras cosas También Que afectan Bastante La credibilidad Porque es una cuestión Solamente de determinar Cómo manejan Nuestro dinero A quién le dan Nuestro dinero En nombre de qué Están manejando Nuestro dinero Y si hay alguna sanción Que debe ser aplicada Pues nosotros También incidir Dentro de la justicia Para que la justicia Actúe de manera objetiva Farid En palabras llanas Tú has dicho A mí me tienes sin cuidado Pero tú has dibujado Un panorama Que evidentemente A la gente No necesariamente Le tiene sin cuidado Estamos hablando De un gobierno Que en este caso Y según esta denuncia No está respondiendo A una legítima Iniciativa De investigación Es una legítima Iniciativa de investigación Y te lo digo Porque en el caso De cualquier gobierno Legítimo Eso es como cuando Usted tiene una Gran empresa Cualquiera Cualquier abogado Puede solicitarlo Incluso el propio Estado Puede decir Muéstreme sus libros Usted está facultado Y hay que recordarle A la gente Siempre me gusta recordarlo Que los que pagamos Somos los salarios De cada uno De los políticos Que está allí Somos nosotros Incluyendo el tuyo Somos nosotros Esa es la realidad Somos nosotros Entonces tal vez A ti Te tienes sin cuidado Y por eso Vas a continuar adelante Pero tal vez A la gente no Y yo quiero preguntarte Porque has dicho Hemos solicitado Esta iniciativa Una y otra vez Y nos vamos a perder Ocho veces Pero Ocho veces Ha sido rechazada Pero no sientes Que es una lucha De David contra Goliat No, yo no lo veo así Yo pienso Y yo siempre lo digo Me tiene sin cuidado El hecho de que ellos Quieren sentirse Que pueden apabullarnos Que pueden hacernos silenciar O que pueden Mandar una cartita Sin ningún tipo De argumentación Al Congreso Nacional En una falta de respeto A la voz legislativa Y tratar de ocultar La verdad O tapar el sol Con un dedo Entonces me tiene sin cuidado Porque yo sé que la luz Esto siempre va A resplandecer Al final Quizás no en el tiempo Que nosotros queramos Quizás no mañana Pero nosotros estamos Trabajando y haciendo Un expediente Que el primero Lo pone más en evidencia A ellos Y su incapacidad O su falta de vocación Democrática Para poder rendir cuentas Que es una de sus funciones Ahí lo dijiste Falta de vocación Democrática Y fíjate que tú señalas Un factor Y dices Me respondieron con papeles Pero también te respondieron Con una batalla feroz A través de redes sociales Ah, totalmente Pero quedó chulísima Porque el Faride Miente Me encantó Faride Miente Se revirtió Y fue emocionante Ver cómo el Palacio Nacional Desplegó todas sus fuerzas A través de las redes Para tratar de calificar En términos personales A una legisladora Que está haciendo su función Y es decir Esto no es una falta De respeto a Faride Esto es una falta De respeto Al poder legislativo Porque se han acostumbrado Con un partido político Con un partido político O con un movimiento En particular Jamás he visto Por ejemplo Una línea comunicacional De el PRM Miente Lo personalizaron hacia ti Y eso tiene una lectura Faride Raful Es una amenaza Para el gobierno Probablemente Pero yo no lo veo así Yo lo veo como que Estoy haciendo mi trabajo Si ellos sienten Que yo soy una amenaza Yo entiendo que La conciencia democrática Que tienen Es muy limitada O sea No puede ser Faride Una amenaza Lo que debe ser una amenaza Son los que trabajan Dentro de este gobierno Que están Utilizando mal Los recursos del Estado Que están apañando Que están ocultando Y que están negándonos A los ciudadanos A ver la verdad Con el dinero Del pueblo dominicano Entonces yo pienso que no Yo no me veo como una amenaza Yo me veo Como una adversaria política Con conciencia democrática Que hace el trabajo Que tiene que realizar Que investiga Que hurga Que también es una vocación Y me gusta hacerlo ¿Por qué no? Y que no estoy haciendo Ni atentando Contra la integridad Ni la dignidad personal De nadie Esto es una cuestión política Esto es una cuestión institucional ¿Qué es lo que uno quiere? Y yo soy política ¿Qué es lo que uno quiere Como político En el ejercicio diario? ¿Qué es lo que aspiran Los ciudadanos Que caminan en la marcha verde? Que este país Tenga una mayor institucionalidad Que cuando tú vayas A la justicia dominicana Y tú sientas Vulnerado a un derecho Puedan actuar Sin que se llame A un compañero de partido Para decirle Que tú no vas a ser procesado Porque yo te estoy Cubriendo las espaldas Que cuando tú vayas Al sistema de salud Tú tengas la oportunidad De que aunque vayas inseguro No te pregunten por el seguro Sino que te atiendan De manera inmediata Porque es un derecho fundamental Tú lo que quieres Es salir libre a las calles Pero todo eso No se puede lograr Si no estructuramos Un aparato Donde las instituciones Vamos a castigar Incluso para pedir documentos Para pedir documentos Hay una violación Hay una violación A la ley de presupuesto Orgánica De presupuesto General de la Nación En cuanto al principio De transparencia Que se establece Porque el Ministerio Administrativo De la Presidencia Nunca rindió cuenta De todas esas contrataciones Incluso la niegan En una carta Que mandan al Congreso En segundo lugar Tú tienes el caso De la violación A la ley de compras De contrataciones O sea, tú no puedes Dicen, bueno La publicidad no se licita Sí, pero el problema Es que tú tienes Registros de contratos Que me has entregado Donde, lamentablemente Dice que tú Has contratado A estas personas Por tantos millones De dólares Un millón de dólares Al año Para asesoría De planificación estratégica Eso tiene otra connotación Que sí debe ser Que es diferente A la publicidad Que es diferente A la publicidad O a la creación De audiovisuales Porque ahí no está La colocación De esos audiovisuales En los medios Otro tema que decíamos Yo quiero determinar Los sobrecostos O la sobrevaluación De esas facturas La única forma De yo hacerlo Es sabiendo El detalle De cada una De las facturas Para ver Que está sobrevaluada Estaba la labor Que yo estaba realizando En la República Dominicana ¿Y por qué? Contratar Al principal asesor De la presidencia Del candidato Que luego fue presidente Llevarlo después Al gobierno Dejarlo en el Estado Desde el 16 de agosto Del 2012 Hasta que Después que se va Le sigo pagando el dinero Y lo sigo contratando Porque los últimos anuncios Que se hizo De la presidencia Con contratos nuevos Porque no estamos Nuevos No, porque también Mintieron al Congreso Y tenemos una estructura legal Tan débil En muchas cosas Que no tenemos forma Ahora mismo De sancionar A un funcionario Que vaya y le mienta Al Congreso Nacional A menos que jure Dentro del hemiciclo Esas son las cosas Que tenemos que ir reforzando Para ir desmontando Estructuras de impunidad Fíjate Vamos a ir a comerciales Faride Pero hubo Porque También hay gente Dice Desde otras aceras Incluso aceras independientes O gente Que no necesariamente Está muy interesada En la política Bueno, pero no todo Es malo No todos los que están En el gobierno Son malos El concepto de malo Bueno Es algo muy subjetivo Muy relativo Pero a mí me llamó Particularmente la atención Y no solamente a mí Creo que al país entero Y quizás a ti también No sé si lo esperabas El mensaje de la vicepresidenta De la República Margarita Cedeño de Fernández ¿Lo esperabas? Para nada Para nada Lo tomé con mucha sorpresa Pero doña Margarita Siempre ha tenido una relación Con mucha diferencia Hacia mi persona Y yo la respeto mucho Pero creo que ella Lo hizo Atendiendo precisamente Ella es una persona Que definitivamente Tiene una formación democrática Es abogada también Y entiende lo que es La rendición de cuentas Entonces me imagino Que lo hizo en ese momento Precisamente para decir Óyame Es solo una rendición de cuentas Vamos a salvar Parte de este gobierno Porque ella también Pertenece a ese entramado ¿Tú le sacas un plato aparte A Margarita Cedeño de Fernández Dentro del gobierno? Le agradezco el tuit Porque creo que fue un apoyo En ese momento De una dirigente Del comité político del PLD De la vicepresidenta De la República Dominicana De la vicepresidenta Haciendo causa común Con una solicitud No con una diputada Con una solicitud De rendición de cuentas Y manda un mensaje Pues yo creo que De diferenciador Porque ella pertenece a eso Vamos a ir a pausa Ya venimos Regresamos con más De siendo honestos Faride Raful En la casa La semana pasada El presidente de la República Dio una entrevista Con la amiga Y muy respetada Yana Tavares Este programa En cierta medida Entiendo yo Que puede ser No una respuesta Pero yo soy partidaria De que en República Dominicana Falta mucho debate Falta mucho debate De altura Falta contraponer ideas Desde el punto de vista Respetuoso Profesional Totalmente ¿Qué fue lo que más Te llamó la atención De esa entrevista? Particularmente Yo voy a decirte Lo que a mí Me generó Preocupación Y malestar Desde el punto de vista Como periodista ¿No? El momento En el que el presidente Insiste En mantener Esa atención Quizás absurda En términos del ciudadano Quizás no tan absurda Para los políticos De correr la ruga Y decirnos Es en marzo que yo voy a hablar Es en marzo que yo voy a hablar Hay una prohibición Constitucional Taxativa Ah pero a él no le importa A él no le importa eso Él hace lo que él entiende Que deba de hacer Él crea su congreso Y tiene su congreso Para lo que él quiera Entonces él entenderá Que la debilidad Esa institucionalidad A la que yo me refería ahorita No es respetada por él Él hablaba por ejemplo De la división De los poderes del estado Y yo quisiera preguntarle ¿Dónde está la división De los poderes del estado? Al señor presidente ¿Dónde está? Cuando él tiene el control absoluto De los tres principales poderes del estado Pero además dijo Que su gobierno Él estaba trabajando Por un gobierno Que quizás es el más pulcro El más pulcro Dominicana Ahora lo importante Es cómo se sale de aquí No es cómo se llega Ni con los discursos Que usted tenga para llegar Sino cómo sale de aquí Y yo sé que voy a salir bien Por eso a mí no me preocupa Ni me siento aludido Con los ataques Que puedan hacer Yo siento que estoy haciendo Uno de los gobiernos más pulcro Que ha tenido la historia De la República Dominicana Eso me recuerda La declaración que él dio Hace unos tres años Cuando dijo ¿Cuál corrupción? Y de repente Todos los escándalos de corrupción Se le han venido encima Yo creo que Ha sido una entrevista Para él tratar de salvar su imagen Una entrevista Como parte de una estrategia Diseñada por la presidencia De la República Para que él diera la cara Ante tantos cuestionamientos Pero con las respuestas Muy preconcebidas Para tratar de mandar un mensaje Que está en su legítimo derecho De hacerlo Por supuesto Que creo que las reacciones Que se vieron a través De las redes sociales De manera inmediata Fueron muy negativas Acerca de cada una de las cosas Él tiene una credibilidad Pues yo creo que Muy muy cuestionada En este momento Y el hecho de que Él vaya a hablar en marzo Se puede leer De dos maneras Primero lo que te digo La falta de respeto A la institucionalidad Porque hay una prohibición Y en segundo lugar Porque creo que es capaz De hacerlo Creo que es capaz De someter a este país A una reforma constitucional Nuevamente E introducir Una reelección presidencial Con lo que cueste A lo que sea Yo creo que él es capaz De hacerlo Pero en segundo lugar En términos políticos Si él desiste En este momento Públicamente De ser una opción De poder Para su partido Se armaría Quizás una desmandada Política Y lo dejarían Prácticamente solo Y tal vez por allí Desde el punto de vista político No lo entiendes Faride No comprendes No, yo creo que Él es capaz de hacerlo Yo creo que Él es capaz De someter a este partido Una cosa es creer Y otra cosa es estar segura De que lo va a hacer Estoy prácticamente convencida Que es capaz de someterlo Lo hizo en el 2015 Y le costó mucho dinero A este país Y le costó la entrada De Odebrecht Y que Odebrecht Se internalizara Dentro del Congreso Pero Odebrecht Lograr una reelección presidencial Aquí yo te diría Que podría haber una gran crisis De gobernabilidad En menos de 4 años Decía Faride El ex candidato Nos hemos mal acostumbrado Nos hemos mal acostumbrado De deformación Y la absorción Del ejercicio político No aplica sanciones Y la movilidad social Con la que tengo Muchas diferencias Pero que aprobamos Porque fue una decisión política De mi partido De manera independiente Que no votamos a favor Ni en contra de nadie Votamos porque El partido decidió Asumir Que hubiese una ley De partidos políticos Donde no se nos impusieran Unas primarias abiertas A mí me hubiera gustado Tener más sanciones En el tema de financiamiento Pero por lo menos aquí Te establece topes Para que las personas Incurran en gastos En las campañas electorales Un diputado O un aspirante a diputado O a senador No puede gastar Más de 100 pesos Por los electores hábiles De la demarcación Que aspira a representar Que si vamos a poder hacerlo Si no vamos a poder hacerlo Bueno La ley de Tagay Muchas no se cumplen Comenzando por la constitución Que viola frecuentemente ¿Quién las hace cumplir? Claro Pero ya tenemos Por lo menos una referencia Y esa referencia Puede servirnos Para limitar Esos financiamientos Que las personas Tienen que buscar En las calles Hay personas Que les cuesta mucho menos Ser congresistas O mucho menos Ser candidatos Porque tienen un liderazgo real ¿Cuánto costó tu campaña? No, mi campaña Costó 3 millones y medio de pesos O sea que yo no Pero lo mío es diferente Yo estoy en una circunscripción Donde primero Distinto Claro Y además estoy en los medios De comunicación Había pasado por un proceso En el 2010 Donde fui candidata a diputada Eso quizás generó Algunas envidias Bueno Faridia Tiene ya un camino para adelante Y además Como no tenía recursos económicos Siempre he utilizado Como herramienta Porque a las mujeres También nos financian menos Que a los hombres Siempre he utilizado Como herramienta El salir a las calles Puerta por puerta Y eso me ha dado Muchísimo resultado Porque la gente te conoce más Y adquiere mucho más compromiso Pero eso no lo hace Todo el mundo Cada lugar En el territorio nacional Tiene sus particularidades Lo que debemos es luchar Contra esa práctica clientelista Esa práctica de dar Por el DAO Y hacer un poco más Y hacer un poco más de compromiso Faridia Y eso se ha fomentado Con el vacío Tengo que agarrarte allí Como con una caña de pescar Porque te hice una pregunta ¿Ustedes investigaron Si Odebrecht financió Campañas dentro del PRM? Dentro del PRM En la campaña De Luis Abinader Según las investigaciones Que tenemos No En esa campaña No Es la información Que nosotros tenemos No sabemos Porque tampoco Tenemos constancia De si Odebrecht Va a decir O no va a decir Lo que queremos Es que se clarezca Que se clarezca todo Yo digo Si financió o no financió Y si hay un nivel de sanción Aunque sea mi propio partido Tiene que pasarse El peso de la ley No pasa absolutamente nada Y más que somos Un partido nuevo Es un partido Que tiene tres años Es un partido Que aspira Y que acaba de pasar Por un proceso De convención interna Con una nueva dirección Que aspira A hacer algo diferente Dentro de esta sociedad ¿Quedaste contenta Con esa selección Dentro del PRM? Yo estoy feliz Con que José Ignacio Páliz Hace el presidente del partido Me pasó algo muy particular En este caso Que fue que las bases votaron Para que fuéramos Una de las principales Vicepresidentas del partido Y lo digo que me pasó Porque antes siempre Uno de los descalificativos Dentro de mi propio partido Era que las bases O el PRM No me quería Que yo era muy buena De afuera para adentro Eso te iba a preguntar Ah sí Eso es parte de lo Y ahora le demostré Que no Que realmente yo soy PRMista Yo no soy Ni de otro bando Ni mucho menos Las bases fueron Y votaron en su mayoría Para que nosotros Fuéramos vicepresidentas Y eso me dio Una legitimidad Pero es un tema de base Farid Eso no es un tema De cúpula No La cúpula está cambiando La cúpula está cambiando Ya tenemos un nuevo presidente Una nueva secretaria general Vamos a coexistir también Yo no creo En la desaparición De personas Que tengan un liderazgo antiguo Yo creo que la coexistencia Es lo que debe ser natural La experiencia La innovación Yo creo que debe ser natural Y estamos trabajando en eso Ahora soy miembro De la dirección ejecutiva Del partido revolucionario moderno Hay muchas más personas Como Kimberly Taveras Gloria Reyes Y a Luis Rodríguez Que también son vicepresidentes nacionales Y gente joven Y son personas jóvenes Que han sido legitimadas En sus demarcaciones Como diputados Como alcaldes Que ahora están siendo legitimadas Por una base Dentro de su propio partido A nosotros nos legitiman Los comerciales Así que vamos Para eso Faride Raful De nuevo acá En Siendo Honestos Regresando Gracias a ustedes Por seguir acá Con nosotros Faride ¿Cómo te sientes En estos días? ¿Cómo está tu salud? Bien Feliz 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 Muy bien He descansado mucho En estos días de vacaciones De mi hijo Así que estoy muy contenta De que comience la clase Pero bueno Ya cuando empiecen las clases La cosa cambia Sí, sí Todo acelera Todo acelera Todo acelera Todo acelera Pero ya Pero bueno Esa es parte de la vida ¿Verdad? Entonces uno siempre Se toma su tiempo Y se va de viaje Se escapa dos días Tres días Pero yo me siento muy tranquila Muy feliz ¿Estuviste en Nueva York? Estuve en Nueva York Estuve en Miami Me vuelvo a ir a Nueva York He estado viajando mucho Porque ahora para el desfile De los dominicanos En Nueva York Fuimos invitada Por Adriana Espaillat Sí, lo vimos Y nos dieron un reconocimiento Junto con el alcalde Con el gobernador Cuomo De la ciudad de Nueva York Caminamos junto a la diáspora Un desfile magnífico De verdad que La dominicanidad Se pone en alto Cuando nosotros vemos Que toda esta diáspora Que mantiene Con sus remesas A gran parte De la población dominicana Incluso que sirven De sustento A la economía nacional Nos recibieron Con los brazos abiertos Personas que tienen 30, 40 años Viviendo allá Mi familia materna Toda esa diáspora También que emigró En los años 60 Incluso Estados Unidos Le dio la oportunidad A mi abuela De que muriera De 107 años Hace un año En la ciudad de Nueva York Con todas las garantías ¿Verdad? Entonces mi mamá Fue la unidad Que se quedó aquí Yo me siento muy identificada En un momento También vivimos allá Y nos fue de maravilla Ahora vamos a volver Ya a trabajos políticos Específicamente Reunirnos con el partido Estuvimos en la ciudad De Miami Acompañándolos A una nueva dirección Dentro del partido Jóvenes también Que asumieron su posición De presidente En la ciudad de la Florida En el sur de la Florida Y estaban inaugurando Por primera vez Un local En el sur de la Florida Y nos fuimos con ellos A apoyarlos ¿No? O sea que estoy muy activa Estoy muy activa En los trabajos políticos Estoy muy activa En el Congreso Nacional Estoy muy activa En mi rol también De comunicadora Sigo con mi programa de radio Sigo con María Cela En esta noche María Cela Y estoy bien Porque estoy contenta Haciendo lo que hago Faride dijo En algún momento Y fue un titular Que me llamó la atención No hay dinero Que me compre Sí, sí Porque me preguntaron En Nueva York Entonces me decían No, que parece que ustedes Se vendieron No, a mí no hay dinero Que me compre Gracias al señor Te lo decían por lo de la ley Sí Yo le decía Bueno, a mí no hay dinero Que me compre Yo asumí el rol De una dirigente política De una vicepresidenta Del partido Marqué las diferencias Que tenía dentro De la dirección del partido Y el partido tomó una decisión Y no encuentro Que fue algo Que iba totalmente Contra mis principios Si hubiera sido algo Que me cuestionara Como ser humano Quizás yo hubiera dicho No, no estoy de acuerdo Como lo he hecho En otras ocasiones Pero hay quien dice Que esa ley de partidos Le abrió la puerta A la repostulación presidencial Es que la repostulación presidencial Tiene que darse A través de una reforma Constitucional Y la reforma No se da en el PLD Ni en el PRM Se da dentro Del Congreso Nacional Y si ellos tienen La mayoría Se le está dando el poder A la cabeza dirigencial De cada partido En este caso Bueno, cada partido Puede elegirlo Cada partido elige En vez de que digan Los estatutos Lo dirigen Los organismos de dirección Lo elegirían Sería la comisión política En el caso nuestro Del partido revolucionario moderno Y en el caso del PLD Habría que convocar A un congreso Que ellos realizan Cada cuatro o cinco años Y que duran A veces como un año Exacto El congreso determinaría Y entonces ya lo aprobaría El comité central El comité político Pero no es eso Sin ley de partidos políticos También podría hacerse La relación Como se hizo en el 2015 No teníamos ley de partidos políticos Y se nos impuso Una reelección presidencial Eso no es lo determinante Se ha querido manipular Mucho con ese tema Y querer aliar A un partido independiente Como el PRM A cualquier facción del PLD No es cierto Y yo quiero aprovechar Y decir algo Porque la gente Tiene que entender A veces dicen No, se coincidió Con esta facción Tú puedes llegar a coincidir No necesariamente Tienes que estar Trabajando directamente Con ellos Para nosotros lograr Que el código penal En la República Dominicana No se aprobara Excluyendo O sea, excluyendo Las tres causales ¿Quiénes fueron Los que se aliaron? El PRM En su mayoría Con una gran parte De adversarios políticos internos Donde dijimos Bueno Nosotros Yo emití Un voto disidente Como miembro De la Comisión de Justicia Y nosotros nos aliamos Con los que entendíamos Que eran la mayoría Y logramos detener A ese código penal Hicimos lo mismo Con el código civil El código civil Nosotros logramos Que se eliminara En el hemiciclo La oportunidad De que el Estado Garantizara el matrimonio infantil La mayoría votó Pero la mayoría No es el PRM La mayoría también Es la coincidencia Con miembros del PLD Con miembros del Partido Reformista En fin La democracia se construye En base A ideas que coinciden Y que tienen que estar Por encima De los intereses personales Por el interés colectivo Que a veces se deforma Es cierto Pero en este caso No fue así Y nosotros estamos Y hemos asumido Con toda responsabilidad La actitud Que mantuvimos En el Congreso Nacional En el Hemos hablado mucho Del Congreso Porque bueno Esos son los últimos años De Faride La mayoría de la gente Había visto Tu trabajo En medios de comunicación ¿Cómo es eso En el Congreso Faride? Para el que nunca Haya ido allí Tú llegas Te tomas un cafecito Hablan Hubo un caso Muy desafortunado De un diputado Que se sacó una correa Eso fue bastante desagradable Incluso yo creo Que escribí algo En redes sociales Porque me pareció Una muestra absoluta De machismo Aunque luego haya Intentado pedir disculpas ¿Cierto? Son los pésimos De acción Son los pésimos No sé Lo veo muy poco En el Congreso No va No, es que yo mira Yo voy al Congreso Yo no veo a nadie Yo voy al Congreso Hago mi comisión O sea, no hay ahí Como camaradería Con algunos No, no es que yo me siento atrás Yo me siento Dos filas O sea, cualquier cosa Tú sabes A la derecha Cerquita de la puerta Si se da un tiroteo A la derecha Me mostré que a la puerta No, yo me siento En la penúltima fila Porque está por orden De apellidos Y por orden de partido Y yo soy la R Entonces, como yo me siento atrás Yo estoy muy Con mi gente aquí Y a veces personas que pasan Y eso Pero el que se sienta delante Yo casi nunca lo veo Entonces Yo te hago esta pregunta Porque Pero yo nada más voy a eso Yo voy a mis comisiones Y me voy Y voy a mi ciclo Me siento Le doy mi agenda Voto, no voto Me abstengo Discutimos Yo te digo Yo te digo porque Cuando fui reportera Que me tocó cubrir congreso No en República Dominicana Sino en Venezuela Uno veía A diputados De aceras políticas Totalmente distintas Salían Se fumaban un cigarrillo Hablaban Y tú decías Pero Se dicen de todo Allá adentro En la plenaria Y aquí afuera Son para Ah no Esa es la dinámica Claro Yo tengo muchísimos amigos Del partido de liberación dominicana Del partido reformista De todos los partidos políticos No amigos Yo creo que conocí De personas con las que Uno se lleva bien Porque insisto Esto no es personal Esto es político Tenemos diferencias políticas Somos adversarios políticos Yo le decía A una compañera el otro día Que se levantó a hablar Después de los papeles de Faride No le voy a responder Porque la quiero tanto Y la admiro tanto A pesar de que usted es el PLD Que no voy a hacer Un acto de grosería Porque lo que usted dijo Ahí para mí Fue una falta de respeto Y no voy a caer en lo mismo Entonces Ella me dijo No gracias Gracias Uno se lleva bien Incluso dentro Yo me he ganado Creo que el respeto De mis compañeros Yo respeto a mis compañeros A casi todos No a todos Pero los respeto A casi todos Y como tenemos que trabajar En comisiones Somos 15 miembros La mayoría son del partido De gobierno Y discutimos Pero también Bromeamos O decimos Que a ustedes Yo les relajo mucho Me dicen Faride Tú no duermes Tú siempre vienes con algo Tú siempre tienes El préstamo Ayer Y tú viniste Con una opinión Hoy Y yo bueno Porque es mi trabajo Entonces me dicen ¿Hay gente con la que Tú no te sientas? Sí Hay gente con la que Yo no me siento Sí, sí, sí Tengo que trabajar eso Porque no es político Pero bueno No me interesa No me interesa ¿A qué le teme ¿A qué le teme Faride Raful? Ay, yo es muy poca cosa Realmente Si le temo algo Quizás después de ser madre Yo siempre lo digo A que mi hijo Tenga una situación Engorrosa O que yo le pueda faltar En un momento De vulnerabilidad Pero después A más nada A más nada Yo estoy Con Dios Yo no le temo A nada Yo creo que hago mi trabajo De manera honesta Yo quisiera Que independientemente De lo que hagamos O de lo que vayamos a dejar Luego de nuestra salida Del Congreso Pues la gente diga Que se puede hacer política De una manera Ya no van a sacar Una correa en el Congreso Ya comenzamos a hacer Un cambio Eso es importante Faride lo llevo allá Se puede disfrutar Se puede andar en jeans Siendo diputada O sea, no pasa nada Y se puede andar En carros normales No hacen falta Que ellos jipetones Se pueden andar Sí, señores Somos gente normales Somos funcionarios públicos Yo a veces veo Aparataje Que yo digo Dios mío ¿Cómo puedo andar? Pero además Un aparataje Que lo pagamos nosotros Jipetas de 7 millones Exacto Hay de todo Hay de todo Porque en el Congreso También eso es injusticia Hay diputados que le dan cosas Hay otros que no le dan Entonces se mueve de todo Yo trato siempre de decir Bueno, déjame quedarme un poco Yo veo, escucho Y me quedo así observando Porque en su momento Todo tiene que salir Pero yo no le temo a nada Ni siquiera a los ratones Bueno, los ratones Me gustan de lejos De lejos De lejos Hay pocos en el Congreso Por lo menos de los que tú conoces En el Congreso Lo que hay son gatos ¿Eh? No hay roedores también Vamos a pausa Regresamos con más de Siendo Honestos Hablando con Faride Raful Una de las diputadas más jóvenes 38 años Faride Faride Decía yo al principio del programa Que tú eres parte de CDN Y siempre lo voy a decir Porque la gente te quiere mucho En los pasillos Cuando yo entré a CDN Entré a Enfoque Final Que era el espacio De Faride Raful Y de Claudio Y de Claudio Nazco Hablar de Claudio Para todos Acá mueve una fibra Yo no digo nada más en CDN En República Dominicana Es una fibra Sí Muy importante Y creo que lo conversamos En alguna oportunidad Fuera de cámara Y vi Repito Buscando alguna información Para esta entrevista Algunos posts Que escribiste Sobre Claudio Como compañeros Porque siento que tenemos Esa tribuna común ¿Qué recuerdas Y qué podemos rescatar De esa maravillosa persona Que nos acompañó En este espacio De Claudio Mira Claudio Ay no me pongo sensible Claudio fue mi compañero Por un tiempo aquí Y no solamente Fue mi compañero Fue mi amigo Nosotros hicimos Una amistad de hermandad Prácticamente Tú le decías el divo Sí era mi divo Y entonces salíamos de aquí Yo recuerdo A las una y pico de la mañana A las dos de la mañana Y a veces Él llamaba a mi casa Me decía No la vean a buscar Yo la llevo Entonces salíamos Con hambre En todos los sitios cerrados Y siempre encontrábamos Un sitio Que nos guardaban Un espacio pequeño Para nosotros Comer algo Compartir Y bueno Ese era nuestro día a día Además de que Claudio Me enseñó Yo nunca había hecho Periodismo noticioso Siempre era de opinión De análisis político Y me enseñó A dar noticias Me enseñó Él era una persona Sumamente profesional Me enseñó a dar noticias Me enseñó A editar las noticias Me enseñó A leer los titulares El tono Todo Y me dio Ese sentido de confianza Que yo necesitaba Para poder hacer el trabajo Yo sin él No me creía capaz De hacerlo Y bueno De ahí inició Una relación Donde todos los días Nosotros nos juntábamos Nos llamábamos No pasaba las 10 de la llamada Así que tuviéramos nosotros Al teléfono ¿Qué tú haces? ¿Qué vas a hacer? Y bueno O sea Así eran grandes amigos Sí, éramos grandes amigos Y fui una de las personas Que habló último con él ¿Verdad? Me dolió mucho Porque fue un momento Muy traumático Yo creo que después de eso No pude sobrepasar La situación Y me vi Pues un poco Yo creo que Yo sufrió este ataque de pánico Después de la muerte de Claudia Un tiempo Y después de eso Yo salí De aquí Porque ya Venir aquí Me causaba Una situación emocional Un poco pesada Yo creo que eso fue Una de las principales motivaciones Por las que yo salí Yo había salido de enfoque matinal Apenas un mes Y tantito antes De que él Falleciera Y había entrado En enfoque matinal Por un problema de horario Me convenía más Con el niño y todo Pero yo estaba también En el programa Contrarreloj Con Homero González Con Homero Figueroa Que grabábamos Los viernes en la noche Y yo salí Del programa de radio Y me quedaba aquí Hasta las 12 de la noche Y ese día lo estaba esperando Y nunca llegó Y bueno Nada Conservo todavía Una relación muy bonita Con su familia Que vive en España Lo quiero Lo voy a recordar Toda la vida Como ese compañero Que me dio la confianza Para poder hacer ese trabajo Lo extraño Como tú no te imaginas En la campaña electoral Yo recuerdo Que me quedaba Ay Claudio ¿Dónde tú estás? Ayúdame Porque Claudio Me manejaba Todo lo que eran las redes Y él siempre tenía Y me decía Tú vas a salir de aquí Siendo diputada Y vamos a convocar A una guagua De personas Que te van a recibir Allá abajo Y yo me voy a encargar Que Dios Cierto Federico Sí, sí Claro Ayer estuvo A tarde en casa O sea Todo mi grupo de amigos Y todos los que salimos De la universidad Hicimos ese grupo Nosotros salimos en el 2000 Otros salieron en el 99 Tienen esos 20 allí Las hijas Todo Pero nosotros despachamos Diario Diario despachamos Diario comemos O interdiario comemos Los fines de semana Nos vamos juntos O sea Es una locura Es una familia extendida Y yo le agradezco mucho A Dios eso Porque cuando yo hablo De nosotros Que ellos me critican Tienen que hablar de ti Tú eres No nosotros Porque al final Lo que es Faride Como política también Se lo debe a ellos Ellos son parte De esa construcción Y no se lo debes Nada más a ellos Te lo pregunto Porque evidentemente Tienes una familia Muy bonita Se han mantenido unidos Durante años Y tienen además Una familia pública Si somos seis hermanos Además Pero tu padre Ha sido un pilar fundamental Oh claro De tu carrera Y tu madre también Si 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 Mi mamá es un personaje Esa es Yo creo que papi Ha sido la figura Pero mami ha sido La que Es como El ente Mami es la felicidad Mami es la alegría Mami es La que resuelve Todos los problemas Mami Yo siempre he dicho Papi tiene un problema Para cada solución Mami tiene una solución Para todos los problemas Para mami no pasa nada El mundo va a seguir Y tú tienes que seguir Hacia adelante Pero mi papá y yo Somos más reflexivos Más nos Ponemos más aprensivos Ella no Ella disfruta todo Ella es feliz Con tu papá Mi papá es más filosofía Mi papá es más Más poética Mi papá es más aprensivo Mi papá es más yo Yo soy más parecida A mi papá En todo Yo creo que en esa parte Yo soy muy parecida A mi papá Ahora tienen chispazos políticos Tu papá y tu Hay muchísimos No porque él Se estresa mucho conmigo Se estresa mucho conmigo Porque él entiende Que asumo posiciones Que a veces desafían mucho A ese poder Que estábamos hablando ahorita Y que me puedo poner en riesgo Entonces yo le digo a él Ya ese miedo pasó Ya eso no Olvídate de eso Hay que seguir hacia adelante Por eso no podemos Dejar de trabajar Y hacer lo que tenemos que hacer Además como le dijo mi tío Porque mi tío también Son parte de todo esto Así es La criamos con el himno De la revolución de abril ¿Qué vamos a hacer ahora? Decirle que no luche por eso Recoger ahora creo que Es muy tarde Señor Tony Es muy tarde Es muy tarde Hay algo que colocas en tus redes Y quiero preguntarte Tú hablas de un lugar favorito Siempre dices Aquí en mi lugar favorito Tomás ¿Cuál es ese lugar favorito? Arroyo Frío, Constanza Ahí sí Mi paraíso Mi paraíso Ahí es donde Es mi refugio Desde hace muchos años Nosotros tenemos Esa propiedad Hace más de 20 años Y yo digo que Mi familia la compró para mí Porque a ninguno de mis hermanos Le gusta Entonces La que siempre ha ido Y la que siempre Cuando necesito escapar Pues escapo Es a Constanza Yo creo que Ese es el lugar perfecto A mí las montañas Me dan energía Las playas me quitan un poco Pero las montañas Me dan energía Y Constanza es ese lugar ¿Cómo te ve tu hijo hoy? Faride Ay pues no sé Yo creo que con mucho amor Tiene mamitis ahora Tiene mamitis Tiene mamitis Tiene mamitis Me bebé y ya Preciosa Todo te queda bien mami ¿En serio? Sí es un niño muy ¿Cómo explicarle a un niño Este Este trabajo Esta profesión Que desafía tanto Esta profesión Que te expone tanto Totalmente Y a él también Lo expone mucho Y a él también Mira Él nació en una época De campaña Yo creo que cada quien Viene al mundo Con su situación Él nació en época De campaña Yo estaba recorriendo Como jefa de campaña A nivel nacional De la juventud En ese momento El presidente Hipólito Mejía Fue un momento Son nueve meses Fueron en el interior Sin dormir ni nada Y Gastón es un niño Muy inteligente Muy analítico Muy controlador Muy observador En extremo Es un niño Muy racional Es insistente Como tú no te puedes imaginar Si era el abuelo Es un niño Pero es analítico Él dice por ejemplo Cuando él me ve discutiendo En el congreso Me dice Mami ¿Por qué tú peleas? Entonces cuando oye La persona me dice Los que te están atacando Están hablando mentiras Y tú estás defendiendo La verdad y la justicia Y yo sí mami Siempre va a estar defendiendo eso Y me dice Tú estás caminando ¿Por qué? Porque hay un mejor país Y yo como mami Me dice Tú estás luchando Por la constitución Entonces tengo que explicarle Porque es verdad Tiene seis años Pero él ha tenido Que lidiar con eso Él sabe ya lo que es la constitución Él sabe quién es Trujillo Él sabe quiénes son Las hermanas Mirabal Él sabe lo que ha pasado En parte de la historia Donde quizás a un niño No se le esté explicando Pero él tiene que ver A su madre expuesta Y se molesta O sea cuando él ve A veces me dice Mami ¿Por qué Danilo Medina no te responde? ¿O por qué dicen esto de ti? ¿O por qué dicen aquello? Tengo que explicarle Nuestro político Gastón le hace la pregunta Que nos hacemos todos los periodistas ¿Por qué Danilo no nos responde? No, no, no Entonces pero no Lo que te digo es Que él ha tocado eso Y quizás en ese proceso Ha madurado antes de tiempo Pero es un niño Del que yo espero Muchas cosas buenas Porque también es un niño Muy decente Muy educado Es un niño muy bueno Yo espero que él Siga asimilando eso Y nada es parte de eso Habrá otra generación Quizás de políticos Probablemente Sí Aunque él dice que no Aunque él dice que no Pero vamos a ver Vamos a ver Farid a mí me ha encantado Conversar contigo Durante esta hora A mí siempre me gusta Conversar contigo A mí también A mí también Bienvenida siempre Tenemos muchas cosas pendientes Pero nada Yo siempre estoy a la orden Yo también Además tú sabes Donde yo trabajo Exacto En el mismo sitio Yo estaba Así es Yo no sé si yo vaya Hasta en el mismo sitio Donde estás tú ahora De verdad lo veo difícil Bueno Se puede Todo se puede señores Necesitamos más gente Comprometida trabajando Necesitamos más gente Que haga su trabajo Que tenga formación Que tenga sensibilidad social Digo no es nada Del otro mundo Estamos haciendo Lo que creemos Que es posible Y que tenemos que hacer Y qué bueno Que la gente Nos ha apoyado Qué bueno Que nos ha respaldado Porque eso Lo único que incita Es aumentar el compromiso Y a sentirnos más satisfechos Farid Vamos a despedir Hoy es domingo Ya casi las 11 de la noche ¿Con qué música Te gustaría llegar A tu casa ahora? Con el necio de Silvio ¿El necio? Ay sí O sea ¿Tú crees que tú Eres una necia? Totalmente Pues con eso Despedimos siendo honestos Gracias Farid Para no hacer de mí Con unos pedazos Para salvarme Entre únicos e impares Para cederme en lugar En su parnazo Para darme Con situación